qué tal mi gente cómo están bienvenidos a otro vídeo aquí estoy con la pepe con los los brothers acá están se los va a presentar bueno ya lo conocen por acá yon tigrero hola hola cómo están estamos acá deambulando por las calles a estas horas y acá está mi brother el ruso bueno estamos por acá salimos a pasear una vuelta por acá estamos en la famosa catedral en roma o en se pasa ya y 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 Ya listo, no quiere decirlo, solo 1, 2, 3, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, ¿ya le rompió el coco o no? No, rompieron el coco. ¿Pero a la espumilla? No, el coco me pone encima del coco. Ay, 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 mira, ahí está. ¿Qué quedó con coco? ¿Todo coco? ¿Cómo? Es un coco. Ah, está el coco. Ahí está, pero el coco, a ver. Ahí está, ahí está el coco. Ah, ya. Ahí está, pues mira. Ahí está el coco. Bueno, les voy a enseñar cómo se hace, cómo se hace, ¿no? ¿Cómo la sirve? ¿Cómo la sirve? ¿Cómo prepara? Blah, ¿cómo la sirve? Están vendidos con el poncho de... Guambras, ve. Guambras. Este es el de la película. El de la película. Este es el de la película. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Ah, yo soy Cruz. Exactamente. Este man ya... Este man ya es morlaco. ¿Qué llama? Este man ya es morlaco, ya. Es que la rusa de este poncho es carísima. Es carísima. Pero a veces se convierte en ruso. ¿En ruso? Oye, pero este... No me acuerdo que es una... Puedo decirlo, no. Dame la palabra. Este es ruso, pues ya. Este es un man ruso, pero medio combinado con... Con cuy. Con cuy. Con cuy, con cuy. Pero con moto. Con moto. A ver, ya está la otra. Ya, ya, ya. Ya está sirviendo, está sirviendo. Bueno, mientras... Oye, este frío está tenaz. Les cuento a mi gente, estamos en la ciudad de Cuenca. Y está haciendo un frío tremendo acá. Entonces, ¿para qué tienes ese... Mira, todo el mundo anda abrigado. Pero todo hace frío. Dice que no hace frío. Gracias, mira. Vamos a probarlo. Sinceramente, nunca me ha gustado probar esto. O sea, no es que nunca me ha gustado. Nunca he probado. Nunca he probado. Sí, nunca he probado. Entonces, me iba a ver, eso me iba bruto para hablar también. Es frío, ¿verdad? O sea, que dijo en el nátero, ¿verdad? O sea, que en el rato, una vez. Tranquilo, que no te va a doler esta vez. Si tiene coco. Si tiene coco. Bueno, vamos a... Bueno, prueba, a ver qué tal, qué tal. Uy, este maravilloso, loco. Sí, loco. Está bueno. Está bueno. Primera vez, está bueno. Son las pumbillas, son las famosas. O sea, no sé su país cómo comerán esta vaina, pero... Sí, mira, vecino. Oiga, madre. Y son las 12 de la noche y usted sigue aquí. Ah, sí, lo está haciendo. En Cuenca. Sí. Sigue trabajando la señora hasta ahora, mire, mire. Estamos haciéndole el gasto. Pero, ¿quién va a pagar, niño, aquí? Ay, ¿cómo es que sí? Yo, yo. Nada, yo, yo. ¿Quién invitó? Yo los invité, pero... A ver, yo los invité, pero no sé quién va a pagar. Miren, miren. Yo te cojo de la cámara para que tú saques y pagues. Para que vean que yo, yo invité, yo voy a pagar. Come, come. No sé si en su país comieran estas pumbillas. Son a base de huevo y le echan coco encima. No sé cómo lo harán. O sea, si usted aquí te coche. Huevo, guayaba y asuna. ¿Huevo? Guayaba y asuna. Ah, ese aguanta. ¿Ese le bate con batidora o con mano? A mano, sí. A mano, ya. A mano. A ver, la señora dice que le bate el huevo con guayaba. ¿Y qué más me? Y azúcar. Y azúcar. A mano, con cuchara. Ah, ponte mano, pero... Bien, para decirlo con batidora. Yo no podría. No podría tampoco. Bueno, entonces vamos a despedir a los muchachos. A ver, venganse para acá. ¿Ya pagaste, John? Vamos a pagar. Amiga, acepto transparencia. Ya pagué. Ya pagué. Ay, ya. ¿Cuánto era? Dez dólares. Ah, está bien. Somos cuatro. Ya listo, está bien. A ver, ya vamos a ir de pie a despedirse. A ver. Son las doce de la noche. En serio, miren, estamos acá con los brothers un ratito. Nos vamos a celebrar el cumpleaños de Mipana, porque para que no saben, está de cumpleaños de Mipana, John. Sí, aquí va el santo. ¡Sí, aquí va! ¡Qué buena tonta! ¡Qué buena tonta! ¿Qué buena tonta? ¿Qué buena tonta? ¿Será que le partan la tonta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo voy a partir la tonta. Ya me lo llevo. Ya me lo llevo. No, no, no. Ya me lo llevo. La estela, la estela. No, no. La estela, ya lo llevo. La estela, ya lo llevo. La estela, ya lo llevo. Y nada, pues acaba disfrutando un rato con los brothers. Sí, miren, primera vez que me lo llevo algo. Felipe, solo celebrity. Bueno, ahí, ya, despírate yo, despírate tú primero ahí. Hola, mi gente. Espero que les haya gustado este contenido. Sinceramente, gracias, Felipe, por haberme invitado a esto, por haberme traído por acá a conocer Cuenca. Y bueno, conmigo hasta un próximo video. Chao. Vente por acá. Vayan a seguirme. Todos los seguidores del mar a mi gente de TikTok, arroba Jackson Javier. Y ahí está, pues venga, ahí empieza. Bueno, es que él no es de aquí, pero de aquí. O sea, no entiendo. Yo soy de aquí, tampoco de allá. Dice que le dicen el Cuy, hermano. O el Cuy mezclado con ruso. Bueno, mi gente, sin más que decir, nos veremos en el próximo. V... Deo. Ay, mi gente.